Que paso brothers, yo soy Sonex y estamos en un nuevo video para nuestro canal y esta vez chicos con un video cortito sobre New World con cosas muy interesantes que nos mostraron en la Gamescom como nueva información, nuevos ítems y como puedes jugar New World gratis así que atentos chicos a este video en la Gamescom además de la entrevista con Scott Lane, el director del juego vimos también un nuevo trailer, yo al principio pensé que era el mismo trailer que ya habíamos visto otras veces pero no, tiene sus variaciones, tiene cosas nuevas creo que salen incluso personajes con nuevas armaduras y bastantes cosas interesantes hace bastante, bastante nice este nuevo trailer y también vimos dos nuevos ítems, ojito a, en concreto dos tipos de guanteletes que al parecer serían lo que se habría filtrado y ahora quisieron corroborarlo así como decir, si ya se filtró la wea, si es cierto los tenemos, aquí los tienen en el cual vemos uno que es una mano que sostiene un anillo como con la yema de los dedos y el otro que lo agarra como empuñándolo cada uno con cuatro variantes, así que veremos nuevos guanteletes elementales y al parecer serán parte de las cosas nuevas que podríamos ver en esta nueva beta o si no ya para el lanzamiento del 28 de septiembre además regalaron una skin de cazador con pieles verdes por ver 15 minutos el stream de la Gamescom en Twitch y hablando de cómo poder jugar gratis chicos, esto será en una beta abierta desde el 9 al 12 de septiembre la cual estará gratis para todos solo por esos días esto es buenísimo para probar si tu PC corre al juego por ejemplo y ver si te entusiasma la idea de comprarlo digamos que es como una demo lo cual yo te recomiendo totalmente y si quieres saber por qué te lo recomiendo te voy a dejar un video en la descripción donde te muestro por qué yo creo que deberías jugar New World porque vamos, está buenísimo además les sirve para todos los que ya lo compraron pero por ejemplo no alcanzaron a jugar la beta que estuvo a finales de julio hasta principio de agosto y para todos los que no aguanten el hype de volver a recorrer las tierras de Eternum en lo personal yo voy a estar haciendo stream en mi canal de Twitch para que no te lo pierdas por si quieres verlo antes de arriesgarte a instalarlo o a comprarlo que se yo así que ya sabes que vas a tener el link de mi canal acá abajo en la descripción el fin de la beta es testear los servidores para ver qué tanto aguantan ¿verdad? los quieren saturar al máximo esto no significa que no se va a poder jugar que va a ser imposible entrar, etc sino que justamente están diciendo que ya han hecho bastantes mejoras en este aspecto y quieren ver cómo funciona para ingresar deberán entrar en Steam a partir del día 8 de septiembre donde aparecerá un botón donde se pueda solicitar un acceso lo que te permitirá instalar esta beta yo les dejaré los links también en la descripción tanto de la información que les estoy dando como de la página de Steam para que no se compliquen y vayan directo a descargarlo pero eso sí, desde el día 8 de septiembre si ya jugaste la beta anterior habrá que reinstalar digamos una nueva versión para jugar esta no se va a guardar el progreso igualmente como ya lo habíamos visto en betas anteriores así que el 28 de septiembre vamos todos en pelotas desde nivel 1 y como última información chicos si eres un alfa tester si probaste desde el alfa puedes recibir una invitación por correo para probar unos días antes de la beta abierta así que todos los que hayan estado en las alfa atentos al correo porque les puede llegar ahí para probar antes pero ojito que eso no se puede mostrar todos los alfa testers no pueden digamos no pueden creer contenido al respecto la beta abierta sí la beta abierta sí está permitido grabar videos, hacer stream todo lo que quieran ¿vale? eso sí que sí así que eso chicos un video muy muy cortito para darle información precisa concisa espero que les haya gustado espero que les sirvan y recuerden que acá abajo en la descripción van a tener todos los links útiles todo lo que necesitan y por supuesto mis redes sociales para que me sigan y mi canal de Twitch donde vamos a estar jugando muchísimo al New World así que como digo siempre si es primera vez que pasas por mi canal te dejo invitadísimo a que te suscribas ya sabes que es totalmente gratis regálame un hermoso like y ya nos estaremos viendo en un próximo videito hasta luego Chau! Chau!